Hola a todos, aquí Tal22-080, continuamos con Dragon Age III Inquisition Seguimos por las tierras del interior y nos dirigimos hacia el Risco Rojo Hemos entrado de la ciudad, o lo que es por lo menos la entrada a la ciudad y vemos que tenemos por ejemplo aquí un símbolo de admiración para una misión, una interrelación que no sé lo que es No tengo ni idea, esto parece que es el castillo o algo Aquí pone vea la gaveta, que es como una pausada Y hablar con vea la gaveta y la linterna para ver a Fiona La gran encantadora de Fiona, líder de la revolución de los magos Tengo que buscar también los templarios Demostra a todos sucios, afrontarán en el pueblo del Risco Rojo Vale, o sea que vamos a... primero al... Bueno, tengo aquí, en teoría tengo más cerca la admiración Mira, me diga, vete para ahí Manos hábiles Vale, vamos a ver... Se necesita la ventaja, manos hábiles bien equipadas Vale, pues de momento esto no lo puedo abrir Buen día Tiene que haber algo, pero vamos, seguro Bueno, me está diciendo, vete para allí Me está diciendo, vete para allí corriendo, ¿sabes? Bueno, aquí hay otra misión Hay una misión y hay un punto de viaje Recuerdo la primera vez que el muro murió la tierra Cuando un mage de la sangre se quemó a Arlemán No sé, esto me ha soltado La narradora El Grey Warden Alistair se creó en Redcliffe Había jugado en las flores, fuera de esta ciudad Y ahora el chico, que antes me pidió de hacer soldados Las reglas, reglas todas de Ferelden Ahora está el personaje del primer Dragon Age No quiero entrar en spoilers Por lo que no voy a explicar bien quién era Si lo vemos, hablaremos de él Por supuesto Un espíritu que vive en un pequeño lago Cerro de la carretera Las mujeres de la ciudad Le traen a las lágrimas Y le preguntan por amor Pero nunca le escucha Porque es un espíritu de valoro Y no amor Y le favorece a las flores de la sangre Vamos a pulsar en el viaje rápido Para tenerlo No sé si No sé si 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 me lo dan ya directamente Si voy por aquí Vale, esto era un molino Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo A ver Quitaos Vamos por partes Pues Eh Reclamamos esto 15, 17 lugares destacados Descubiertos Vale, hay como un puerto abajo Que se va por allí Me ¿Qué es eso? que los demonios y brigandos que permiten a un hombre de tomar flores a su esposa. Yo puedo llevar las flores. ¿Qué si tomé flores a tu esposa esposa para ti? Yo... no sé qué decir. Excepto... Gracias. Nunca esperaba a alguien que no de la sangre se preocupara. Mi cena estaría agradecida. Su esposa está en una ruta a la west, cerca de las tablas. Gracias. Vale, nueva misión. Eh... Ya floreza el altar de cena. Esto se encuentra... a la derecha al oeste. ... 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 Espero que estés seguro con los magos rebeldes. Veo que era un error. Había pensado dónde habían ido. Debería tener dinero. Hay algo por ahí, pero... Vale, leer el gremio de mercaderes enanos. Bueno, esto de abrigoces siempre me ha gustado. Quítate el gine o arcar algo. que bien se ve el agua que pasada yo tengo una planta son plantitas o sea que tampoco no me no me presté mucho Jimmy el tuerdo ¿tu carnero te aconseja? ¿tu carnero te aconseja? ¿tu carnero te aconseja? o sea habla con un con una cabra aquí tenemos que ir a la biota y la linterna a ver qué pasa ya tengo ganas pensé que me tenía que enfrentar como a él pero bien bienvenido los agentes de la Inquisición ¿el primer enchantor Vivienne? ¿qué os ha traído el risco rojo? a ver tenemos bonos invitasteis es una pregunta con trampa ¿qué os ha traído el risco rojo? 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 Fiona, querida, tu dimensión está mostrando ¿una alianza con Tevinter? ¿no te preocupas de que todos los Thedas se volvieran contra ti? como una indentura para un magistrado no tengo la autoridad de negociar con ti ¿qué os ha traído el risco rojo? no tengo la autoridad de negociar con ti ¿qué os ha traído el risco rojo? Muy bien ¿quién manda ahora? bienvenido mis amigos me disculpo por no te reunirte antes los agentes de la Inquisición me permiten que me introducir al magistrado Gyrion Alexius los mages sudorios están bajo mi exigencia ¿y tú eres el sobrevivor? ¿sí? el de la Fade interesante vamos a investigar hablame de esta alianza ¿dónde está el Arl? me gustaría saber más sobre esta alianza entre los mages rebeldes y el Imperium claro ¿qué específicamente deseas saber? no he visto ningún signo de Arl de Redcliff o sus hombres el Arl de Redcliff se dejó la ciudad el Arl de Redcliff el Arl de Redcliff el Arl de Redcliff incluso cuando estaban bajo la siege el Arl de Redcliff me gustaría saber más sobre esta alianza entre los mages rebeldes y el Imperium no me gusta nada ¿cuál es el Imperium no me gusta mucho? no me gusta mucho eh yo para mí que las ha engañado no me gusta no me gusta no me gusta siempre es un placer conocer un hombre muy agradable felix ¿puedes enviar un libro? perdón mi hermanos mi hijo Felix no me sorprendido no te sorprendido que estás aquí el libro no es un sueño que muchos intentan no te sorprendido no te sorprendido no te sorprendido cuántos mages necesitarán para este esfuerzo ambiciosos de verdad ¿eso significa que te darás tus mages a nuestra causa? hay que haber ¿qué? felix mi hermano mi hermano te sorprendido por favor me te sorprendido te sorprendido te sorprendido te sorprendido mi hermanos tenemos que continuar otra vez Fiona necesito tu asistencia de vuelta en el castillo no quiero preocuparte hola voy a enviar una palabra a la Inquisición terminaremos este negocio en una tarde tarde no me gusta este rollo ven a la capilla corres peligro eso lo ha hecho el felix hay que investigarlo hay que investigarlo nos dejamos el Chantre nos odio nos odio y soy la empressa de Orlais todo el Chantre tan es la corriente la hay que decir como tú y yo. Puedes no desear que permanezca mucho. Muchos venezolanos ya han dejado para escapar de su isla. ¿Qué tiene la majestad contra ti? No le gusta ser recordado de lo que los majos pueden ser. Dice que todo tranquilo debe dejar Redcliffe, pero ¿quién nos llevaría? Vale, a ver, los tranquilos son cuando un templario, ¿cómo lo diría yo? Cuando un templario le borra como los sentimientos a un mago, ¿de acuerdo? Y se quedan como atontados. Así ya ya no sufren, bueno, ya no sufren lo que es el velo, ya no sienten esa atracción. Pero también pierden como una parte de la personalidad, o sea, es algo complicadito. Entonces, claro, es un tema muy de eso. Los tranquilos me dan un mal rollo que no veas. No hacen nada, pero es que son esos, son tranquilos. Me descarecen de fuerza de voluntad para protegerse de los demonios. Más o menos es eso lo que estábamos hablando. Entonces, pues, tela. Es como si dejaran de ser, lo pierden todo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? El Magister Alexius llegó a la noche, dos días después de que nos retiramos del templo de los ases sagrados. Lleguó a nadie sin magia fuera del castelo, salvó a los que le necesitaba servirle. Incluso el arl fue enviado. ¿La estachó al arl? Vale, tengo que irme. Si, soy miembro de la Inquisición. ¿Qué pasa? Vale, la gente ha querido, tenemos un alquimista. No está mal. No hay nadie más por aquí. Bueno, pues nos vamos. Eh, quita. Calvin. Inquisición, ¿eh? Quiero que a Holy Andraste te hubieras llegado más rápido. Estos Tevinces hacen mis piernas huesos. ¿Quién eres? Vamos a hablar con toda la piña. Formalmente en el Círculo de Magi en el hospital. Viví toda mi vida allí. Desde que era diez años y entré a mi magia. Tres bebidas al día. Educación de calidad. Un rato sobre mi cabeza. Si no te vas a summonar demonios, una torre de magia es un buen lugar para ti. Si te estuvieras feliz en el Círculo, ¿por qué estuviste aquí con los rebeles? Todos somos rebeles. El voto se ha hecho así. La mayoría quería descargar los Círculos. El resto de nosotros con ellos. Están cortados. Todavía hay algunos de nosotros, que son loyales en la Círculo de 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 la Círculo. No te gustas con esta nueva alianza. No es cierto. No son iguales. No son iguales. No son iguales. No son iguales. Magica o no. Me gustaría contarme entre gente decente que estar con los magi. Vale, tengo que irme. Buen día. Cuidado. Los Tevinces probablemente no son felices de que te preguntes. Yo voy a seguir haciendo preguntas. Hay que ir a la capilla han dicho. Huén. Ok. Vamos. Paloma. Ok. Ok. No se los voy a plantar. Esto ayudará a salvar vidas y a traer paz, seré el primer a creer. Estoy cero, espero que no me decepciono. Espero también. No veo otros priestos en la ciudad. ¿Dónde está todo el mundo? El majestad tuvo a los otros escoltados para su propia seguridad, pero me refiero. Él me puede sacar si quiere. Hasta entonces, tendo a mi esposa. Yo no voy a preguntarle más. No creo que me pueda decidir. Ya me ha dicho que ha sacado todo el mundo. Soy Sr. Tanna. ¿Puedo ayudarte? He encontrado la letra que te enviaste a un templar llamado Corrin. ¿Qué? ¡Gracias! No entiendes de nada. Una letra de un templar de ropa. Nadie va a cuidar. Entonces, ¿qué deseas hacer? ¿Cachandra? Vamos a ver. Impersonando a una hermana, smuglando, deshonorando chancelos. Puedo pensar en más si quieres. O sea, podrías poner tus habilidades a uso para la Inquisición. ¿Y te quedas quieto? No hay nadie más tiene que saber. Eso dependerá de lo que honestas tus esfuerzos están en nuestro lado. Bien, estoy en. Parece que la Inquisición es la mejor bet en estos días. Vale, misión completada. Vale, misión completada. Una gente adquirida. Poder más uno. Aquí te caes al agua y te... Te quedas frito. Me voy y te quedas frito. ¡No! No, no! No sé, ¡no! No, no! No, 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 no. No. No sé... Había algo por aquí, pero no sé cómo... Cómo llegan. No sé qué era eso ¿Estás de la Inquisición? No pensaba que aún estés aquí. Cuidado Hola de nuevo ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Un día o dos después. Después de la conciencia, él llegó. Dicen que nos salvó de la muerte de los templos, dicen. Pero esto no es como seguridad. Te parece muy joven a ser parte de esto. Soy Lysas. He llegado a mi magia cuando era nueve años. Los templos llegaron a la alienación y me llevaron a la círculo. Ellos no me permitieron decirle adiós. No es cierto. He estudiado mucho. He pasado mi hermosa. He cantado la canción. Pero voy a estar cerrada por el resto de mi vida. No te aceptas la decisión de la Gran Enchanter. Yo estaba allí cuando nos votamos para ir a la círculo. Ella realmente parece que se preocupa de lo que queremos. Ella estaba listo para rebelar, pero ella no iba a ir, siquiera era la voluntad de todos los magos. Es difícil creer que ella iba a ir atrás de las manos y venderte a los magistrados. ¡Ten que se preocupen! Hay algo extraño que está pasando. Nunca pensaban que la Gran Enchanter le diera a su magistrado. Voy a ver si averiguo qué es lo que está aquí atrás. No es justo. Porque no llego lo que es. Y a lo mejor es algo interesante. Pero bueno. Vamos a dejarlo está. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Estás finalmente aquí! Ahora, me ayuda a cerrar esto, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Y afuera! ¡No sabes, ¿verdad? Cómo se v fistulando y ¡ice! Davant con Rift! ¿Quiere eres? ¡Ay! ¿C umm me acuerdo ya este? Yo estoy haciendo conmado nuevo Dorian de House Parvos y el último hace ahora, de Minraphis ¿Cómo puedes hacer? Un� наша Te esta vez. Sidad en este mismo! Por ello tienes amigosis de ustedes El majejo Alexios fue más a fecha mi mentora Así, mi aspetencia debería ser saintim Como estoy seguro que puedes imaginar Estaba esperando a Félix estar aquí Estoy seguro que está en camino Era para darte la nota, entonces nos reunimos aquí después de abandonar su padre Lesbio no podía ir a Félixmente en el lado muy rápido cuando pretendía ser delrelated ¿Hay algo así con él? Él ha tenido enfermedades durante meses Félix es un niño solo Y a Félix es una madre en el más probablemente ¿Tienes un magister? Bien, me damos algo así Yo soy un mago de Tevincia Pero no soy un miembro del magisterio Sé que los ciudadanos usan los términos intercambientemente, pero eso solo hace que te hablan como barbarianos. ¿Tienes quien le dio esa nota entonces? Sí. Alguien tenía que te acercar. Mira, tienes que saber que hay peligro. Eso debería ser evidente incluso sin la nota. Empecemos con Alexius que le llamar a los rebeles de los magos. Como por magia, ¿no? Sí, que es exactamente correcto. Para llegar a Redcliffe. Antes de la Inquisición, Alexius distorsió el tiempo mismo. El propio tiempo. Espero que eso sea menos peligroso que el sonido. Más. ¿Manipulando el tiempo mismo? Muchos han intentado durante los años, pero nunca una vez ha sucedido. El rift que te cerró aquí. ¿Tienes visto cómo el tiempo rompió el tiempo alrededor de sí mismo? ¿Se acercó algunas cosas y se acercó a otros? A pronto, habrá más de lo mismo. Y se aparecerá más y más lejos de Redcliffe. La magia, que Alexius está usando, es incómoda. Y se descarga el mundo. No. 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 ¿Mágica de tiempo? Lo que está haciendo ahora es una locura. Por su propio. Tienes que detenerlo. También sería bueno si no se despejó un cuchillo en tiempo. Ya hay un cuchillo en el cielo. ¿Tienes algún propósito? Sabes que eres su objetivo. Esperar que la caja es el primer paso en la vuelta a tu advertencia. No puedo quedarme en Redcliffe. Alexius no sabe que estoy aquí y quiero mantenerlo así por ahora. Pero cuando estés listo para lidiar con él, quiero estar ahí. Estaré en contacto. Oh, y Félix, intenta no tenerse matado. Hay cosas peor que morir, Dorian. Vas a controlar el tiempo, o sea, que pasada. No, 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 no. Vale, no hay nada. Vamos a salir. Y ya posiblemente vamos a acabar el capítulo ya. Depende de lo que diga. Sea una escena especial o algo. Si no hay nada, vamos a ver qué haremos para el próximo capítulo y ya os comento. Bueno, los malcontentos se acercaron en el vintero y se juntaron en un culto. Vamos a ver que hay un mapa de misiones. Poder 30, porque no sé si yo tengo ya un montón de misiones. Hay por recoger una aquí. Aquí hay dos misiones para hacer. Aquí hay dos brechas. Vamos a ver. Vamos un momento aquí. Para ver qué es esta misión para coger. Nos vamos a la mesa de guerra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Estás cortando las herbas? Sí. Hemos muchos malditos por los ataques de esos templos hermosos. Necesito las herbas para tratarlas de las malditas de la gente. Es demasiado peligroso ir a procurar por las montañas para agarrar más. Tengo una lista de las herbas que necesito. A ver si tengo los suficientes. Sí. No hay miedo. ¿Por qué debería iris minas para ellos? No hay miedo. ¿Estás cortando las herbas? No hay miedo. 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 Debo ayudarte. Ay, no hay miedo. Tengo algunas de las herbas que estabas buscando. Gracias. No hay miedo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Un placer verte otra vez. Tengo algunas de las herbas que buscabas. Gracias. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Parece que ya no se puede repetir. Parece que se podía repetir unas cuantas veces, pero ya está. Un placer verte otra vez. Y esto se acabó. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos a la mapa de misión. Vamos a ir a la Misa de Poder. Porque tenía misiones que era de muchas horas. Había una de un día que la puso a hacer. Ya está terminada. Y hay que ir dejando que la gente de la Inquisición vaya haciendo su trabajo. Porque si no, poder hacer esas misiones puede tardar mucho tiempo. Por eso tenemos que ir de vez en cuando allí y mirar. El tema del consejo. Después según lo que pase en off. Me pondré a hablar también con los personajes. Porque es bueno hablar con los personajes. Aquí en el refugio. Para intimar. Para conseguir los romances. O para caer bien y demás. Vamos a entregar. Vamos a entregar. Las dos. Ha sido una bastante experiencia. Y nos vamos aquí. Vale, ventajas de rango. ¿Has tenido problemas con ellos? No de todo. Te informaré si eso cambia. Ahora está aquí. Informe listo. Oro y hierro. Aceptamos el informe. No en principio por aquí ni nada más. Nos vamos a Ferelden. Se ha abierto otra torre más de misión principal. Campeones de los justos. Enquedos de susurro. Cogemos este oro. Bastión de tierra. Comienza recibida. Esto es un bastón de mago. Por el mar del despertar. Misión que podemos hacer. Tiempo requerido. Tres horas cuarenta y ocho. Tres horas cuarenta y ocho. Vamos a mandar a Pullman. Y vamos a dejar el capítulo aquí. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tori220280. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.